Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches Ileana, nos vamos a esperar un momentito, vamos a esperar a los demás. Buenas noches Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Melissa. Buenas noches. Gracias. Gracias. Muy bien. Buenas noches, Brenda. Bienvenidos todos. Mucho gusto. Qué bueno que estemos de nuevo en esta hora que yo digo esta hora es un poco difícil, pero aquí estamos. Aquí el que va a aprovechar es usted. Así que a tratar de aprender, a tratar de invertir el mejor tiempo y que vaya haciendo usted, pues las vaya presentando las inquietudes pertinentes, ya sea que sean inquietudes, ya sea que necesite compartir experiencias, ya sea que cualquier participación, pues bienvenido. Sabe que puede hacerlo, que puede participar activando su micrófono, escribiendo en el chat, levantando su mano como usted lo desee. Ayer estuvimos viendo los filtros. No sé si quedó claro, tenemos alguna pregunta respecto a eso. Usted me indica y pues si tienen dudas con respecto al tema de ayer que fueron los filtros, porque hoy el tema es bastante cortito, así que si va teniendo ahí alguna consulta, pues lo vamos a ir haciendo. Les presento la lección de hoy, que se trata de la herramienta formulario de datos. Pues vamos a aprender a utilizar la herramienta formulario con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso de información en la construcción de una base de datos. Esta herramienta sirve para hacer más fácil el ingreso de datos a una base. Para trabajar con esta ventana deberás habilitarla y ya tener un entorno, los encabezados de la tabla o base de datos. Es decir, primero teníamos que hacer la estructura de la tabla. Teníamos que estar bien claros de la estructura. ¿Cuál es la base de datos que vamos a estar alimentando? Ah, sí. Sí. De verdad que qué lástima, Jonathan, porque no hay mejor manera de ir como captando, asimilando, si no lo vamos experimentando. La mejor manera de que vamos a ir aprendiendo es que nosotros vayamos siendo un poco curiosos, explorando, practicando y esa es la manera como vamos a ir aprendiendo un poquito más, ¿verdad? Porque si bien es cierto, en este tiempo solo se dan como lineamiento general, ¿verdad? Y cada uno de ustedes tiene como sus temas en particular de cómo lo va a aplicar. Entonces, sí, la verdad que qué lástima. ¿Y qué problema tiene, Jonathan? Bueno, vamos a ver. Sí. Sí. Sí, ahí sí habría que hacer varias revisiones, ¿verdad? Porque puede ser la fuente, porque, bueno, pueden ser varias cosas. Dice Carlos, recordar del ejemplo de filtros de mayor a menor de valores. ¿Hacemos un repasito de filtro con intervalos de valores, Carlos? ¿A eso se refiere? ¿Hacemos un poquito de repaso con eso? ¿El ejemplo de las fechas? Ah, ah, pero recuerdo que sí, ya lo habíamos dejado, pero ok, ¿volvamos? ¿Volvamos? Volvamos a las fechas porque recuerdo que al final sí nos funcionó, pero abramoslo de nuevo. Sí, creo que este archivo lo trabajé con ustedes. No, 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 no. Sí, ese archivo creo que es el que trabajé con ustedes. Ok, me voy a traer todos estos datos, me los voy a llevar a otra hoja para tener como una hoja más limpia. Voy a presionar, estoy ubicada dentro de cualquier celda de la tabla. Control ese disco. Control C. Me la llevo a una hoja y estoy en A5, ahí mismo la voy a pegar. En A5. Las fechas del 1 de enero al 11 de abril. Bien, decíamos que teníamos que tener como establecidos los criterios, ¿verdad? Y que cuando tenemos nuestros criterios tenemos que llevarlos aparte, en un cuadrito aparte. Y no escribir el tema o el título de la columna, sino que copiarlo y pegarlo porque podríamos tener algún dato que no, que puede ser que no coincida. Entonces, para que nos tome el formato de la tabla, lo copiamos y lo pegamos. Entonces, teníamos, por ejemplo, o este. Y vamos a tomar el título de la fecha. Y decíamos, en esta, en esta base tenemos del 1 de enero al 11 de abril. Entonces, por ejemplo, que nos muestre las fechas mayores al, a ver si tenemos esa fecha. Digamos, digamos, mayores al 15 de enero de 2014. Y puede ser que sea esa misma región menor a, digamos, del 15 de enero al, al 15 de febrero. Menores al 15 de febrero de 2014. Digamos que esos son mis criterios. Entonces, pestaña Dato. Avanzadas. Ok. Aquí me da un error. Dice que Microsoft Excel no puede determinar qué fila o qué selección. Voy a cerrar. Estoy dedicada como afuera. O en una celda que no está marcando nada. Me voy a ubicar dentro de la base de datos. Avanzadas. Y la acción voy a seleccionar copiar a otro lugar. El rango de lista. Automáticamente me muestra o me selecciona toda la base. El rango de criterios sería este. Y que lo copie a, digamos, a esta celda. A la H5. Aceptar y me está mostrando la región oeste. Y me está mostrando los mayores al 15 de enero. Ajá. Me está mostrando marzo. Me está mostrando estos también porque le estoy diciendo mayores al 15 de enero. Y menores al 15 de febrero. Entonces esto me lo está abarcando también. En esta acción no me permite hacer un control Z. Sino que tengo que venir. Ubicarme dentro de la base. Control a ese disco. Y borrarlo. Y esta fecha la voy a poner aquí. Voy a poner este valor aquí. Me voy a ubicar dentro de la base original. Mayores al 15 de enero. Menores al 15 de febrero. Avanzadas. Copiar a otro lugar. Mi rango que está automáticamente marcado. El rango de criterios lo borro. Y selecciono mi rango de criterios. Y que lo copie. Lo borro y selecciono una nueva celda. Por ejemplo, aquí. Aceptar. Y me está mostrando la región oeste. Mayores al 15 de enero. Y menores al 15 de febrero. Entonces cuando tenemos. Los datos abajo. Estamos diciendo que la conexión. Estamos utilizando el conector O. De la manera que lo hice anteriormente. Iba a cumplirse cualquiera de los dos. Ya sea que fueran mayores al 15. O menores al 15 de febrero. Y por eso nos mostraba. Fecha. O sea, no es que estuviera quizás mostrando datos erróneos. Posiblemente era lo que yo no necesitaba ver. Pero si lo estaba haciendo. Porque si lo dejo abajo. Los dos valores. Utiliza el conector O. Y cualquiera de los dos. Lo muestra. Cuando los dejo a la par. Está utilizando el conector I. Y tienen que cumplirse los dos. Obligatoriamente. Los mayores al 15 de enero. Y menores al 15 de febrero. Pero que sean de la región oeste. Entonces ahí tenemos el filtro. No sé si quedó un poco más claro. O todavía nos quedó algo. Que no logramos explicar bien. No sé si se comprendió mejor, Carlos. Ah, claro, Nubia. Sí, con gusto. Se los comparto en el grupo de WhatsApp. Voy a. Ah, sí. Claro, Carlos. Si yo quiero ingresar el sin igual lo puedo hacer. Para que me tome el 15 de enero. Al hacer la fórmula. Y aquí también. Para que me tome. Porque así como estaba antes. Si yo no le escribí el igual. Solo. No me iba a tomar el 15. Sino que solo los mayores y los menores. Pero sí puedo incluir. Incluir el mayor o igual. Y aquí también. El menor o igual. Puedo hacerlo. Solo que no es que se vaya a modificar. Tengo que hacerlo nuevamente. Porque esto sí no está como vinculado a la modificación. Vamos a ir aquí avanzada. Mi rango de criterio sigue siendo F1, H2. F1, H2. Ajá. Y que me lo copie aquí. En I5. Ajá, muy bien. Antes no me mostraba el 15 de enero. Porque no se le había. No se le había dicho que lo incluyera. Sino que solo mayores al 15. Pero cuando ya se le dijo mayores o iguales. Y menores o iguales. Pues ya los incluye. Y claro con este filtro de esta región únicamente. Voy a abrir el WhatsApp acá para compartirles el archivo. Se lo voy a compartir al grupo. Ok, Carlos. Y sí, ahorita les comparto el archivo. Ok, lo que me carga. Si ahora tienen alguna otra pregunta con filtros. Pues regreso al tema de hoy. Bien. Y ya está. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ok, ahí se los acabo de compartir. Ahí solo me van confirmando si se los abro. Muy bien. Igual voy a irme al tema de hoy, pero igual, ¿Verdad? O sea, ahí recuerde que puede hacer las interrupciones que sean necesarias. Siempre y cuando nos estemos ayudando entre todos. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, para ese día, la lección de hoy es un tanto básica, me parece no tan complicada, que la herramienta formulario de datos, en las que tenemos que asegurarnos y tener presente que hay que hacer la estructura de la tabla primero para poder utilizar la herramienta formulario de datos. Muy bien. Con otro gusto voy a cerrar el agua para no tener mucha distracción. Ok. Ahora les muestro el archivo de Excel para practicar los formularios. Cuando usted descarga el archivo de la plataforma, lo que nos dejan disponible es este archivo. Este archivo nos dejan disponible en donde ya está la estructura, que es lo primero que tenemos que realizar antes de utilizar la herramienta formulario. La herramienta formulario yo ya la tengo aquí, pero si no la tenemos, nos vamos a archivo, más, opciones, barra de herramientas de acceso rápido. Las herramientas que me aparecen acá son las que aparecen en mi bata de herramientas de acceso rápido. Yo ya cuento con esta herramienta, más la voy a quitar. Ya no aparecen en mi bata de herramientas de acceso rápido y lo busco en los comandos disponibles. Aquí están los comandos más utilizados. Está en orden alfabético y por lo menos aquí no están en los comandos más utilizados. Selecciono todos los comandos y nos muestra todos los comandos ordenados alfabéticamente. Hago clic en alguno, presiono la letra F y así voy buscando la herramienta formulario. Y aquí está, ya localizada, presiono agregar para que se ubique dentro de las herramientas de acceso rápido que están en esta barra. Presiono aceptar. Y ya tenemos aquí la herramienta formulario. Si presionamos, nos aparecen los campos que tiene la tabla originalmente. Es su estructura original, me aparecen aquí. Entonces comenzamos a ingresar datos. Esto es lo que hace según lo que hemos leído y usted ya lo puede experimentar. Que es más fácil ingresar datos cuando tenemos que hacer capturas de datos. Es más fácil hacerlo con formulario. Entonces digamos, este 1 de julio 2022, con la tecla tabulación, vamos desplazándonos por el formulario y aquí vamos a poner algunos nombres con una cantidad 10, total total 30, enter, para que ese dato se introduzca a la tabla. y automáticamente tenemos un nuevo registro para seguir ingresando datos. Desde julio 2022, tecla tabulación, una enter para introducir y aquí nos van apareciendo. Tenemos el botón nuevo para hacer un nuevo registro. enter y así vamos viendo que nos va apareciendo, por ejemplo, si tenemos la barra de desplazamiento, vamos viendo cuántos registros hay. Estoy ubicada en el registro 1 de 3. Y así me voy desplazando. En esta barra de desplazamiento le voy mostrando el registro 2 de 3. Si queremos dejar una casilla, se puede, una casilla en blanco. Usted puede dejar casillas en blanco, sí. Puede hacerlo. Puede dejar casillas en blanco. Por ejemplo, voy a ingresar un nuevo y le voy a dejar la fecha. No debería, pero en algún momento puede ser que sí, ¿verdad? Puede ser que algunos datos si sean obligatorios. Aquí no vamos a ver eso. Lo vamos a ver en una lección posterior. Y puede ser que algunos datos, no importa que queden en blanco. 4 de junio 2022. Vendedor. Digamos que la zona la dejamos en blanco porque no hay validación. Pero en la lección de validación vamos a ir viendo varias cosas. Cantidad 60, total 800. Entonces entra y vea usted que ahí dejo la casilla. Como yo no se la escribí, puedo cerrar. Se pueden dejar. No son obligatorias porque no hemos visto validación todavía. Entonces regreso aquí a formulario y puedo ir observando. Ahora si deseo modificar y digo ah, un registro donde estaba vamos a ver aquí vamos a escribir Christian y me localiza aquí a Christian. Ah, no. Aquí le digo buscar siguiente. Aquí está Christian y si necesito llenar lo digo de pronto zona 1 enter y le hacen la modificación. Y ahí vamos a ir como buscando anterior buscando siguiente en el caso de que yo este registro ya no lo necesite. Aquí me activa el botón eliminar y se va a eliminar. Me muestra un mensaje de advertencia se eliminará permanentemente el registro presentado. Presiona aceptar y se elimina el registro que en algún momento puede ser que no lo necesite. Presiona cerrar y entonces vea la diferencia voy ingresando datos como normalmente se ingresan. aquí viene todo. Con tabulación me voy desplazando cantidad 20 total 160 y me voy a formulario. Ahorita me dio ese error porque yo estoy fuera de la tabla. Tengo que estar dentro de la tabla formulario. Yo puedo modificar la estructura y digamos que allí quiero agregar una columna que se llame comisión. Y esa es la ventaja de utilizar tablas que posteriormente también vamos vamos a detenernos en algunas opciones de tabla. Y digamos que esa comisión voy a ir a formulario y mire que automáticamente tengo la columna que se ha agregado para que se pueda escribir algún valor. Pero de pronto quiero que esa comisión ya sea calculada. Por ejemplo note la diferencia cuando tenemos una tabla. Cuando nosotros hacemos el ingreso de datos y que no está en una estructura como tabla como esta la referencia nos la diera E2 porque en E2 a esa celda estamos haciendo referencia. Pero cuando ya hay una tabla hace esa referencia porque también nos facilita ese proceso. yo no tengo ya que copiar y pegar fórmulas ni arrastrar rellenar series no tengo que hacer eso. Sino que automáticamente se llena. Digamos que la comisión ahí va a ser el 1% multiplicada por el 1% y automáticamente se llenan todos los valores de la tabla. Cuando tenemos una estructura como tabla. Y cuando voy aquí al formulario ya no aparece una caja para que yo pueda ingresar un dato sino que automáticamente se calcula. Voy a presionar nuevo y digamos que voy a ingresar un registro y vamos a poner por ejemplo aquí yo ya no voy a escribir comisión sino que cuando presione enter ya la tabla automáticamente ha calculado el 1% de ese total. Entonces también esa es una de las ventajas de utilizar una estructura porque yo puedo modificar esta estructura y en el formulario automáticamente se modifica porque el formulario toma la estructura que ya está prediseñada. básicamente es esa la herramienta formulario que es más fácil ingresar los datos eso es más quiero mostrarles algunas algunos otros algunas otras herramientas igual si tiene preguntas con respecto a esta herramienta de formulario puede hacerlas y quiero pasar a otro dice cuando agrego la columna comisión que fórmula usó utilice la multiplicación lo que hice fue ubicarme en la celda y yo solo seleccioné yo no escribí esta referencia sino que solo seleccioné la celda esa referencia se mostró automáticamente porque la tabla está como tabla ¿verdad? y ahí es donde yo les decía no me ha colocado E2 sino que ha tomado el nombre de la columna esa es una de las ventajas de trabajar con tabla y lo multipliqué este es un dato que yo agarré ¿verdad? 1% el asterisco para multiplicar ese valor por el 1% sí Carlos ¿quedamos claros ahí? sí bien entonces esa es como de las ventajas vamos en otra lección vamos a profundizar el uso de tablas ahorita básicamente ese es como el uso de formularios ¿verdad? el formulario así como el tema es la captura de datos entonces yo puedo ir capturando como les decía de la manera acostumbrada venir aquí ingresar ingresar datos como de la manera natural que lo hacen y y allí observen porque yo ya hay una fórmula en la columna comisión el total aquí sería por ejemplo y como estamos calculando el 1% sobre el total automáticamente me aparece esa cantidad y en formulario lo podemos ver también y allí puede ir observiendo si quiere modificar entonces es más fácil ingresar datos mediante formulario modificar ¿verdad? irse desplazando ir viendo es más fácil hacerlo entonces eso es mediante formulario a través de un formulario se pueden usar gráficos si una vez usted tenga esta tabla usted a esta tabla le puede sacar gráficos a esto selecciona la tabla ese formulario nada más me va a servir para facilitar el ingreso de datos de pronto yo tengo que hacer captura de datos quizás frecuentemente y el formulario no más sirve para eso para alimentar una base de datos pero ya cuando usted tiene la tabla pues aquí usted puede venirse a insertar gráficos ¿verdad? eso igual lo vamos a ver en lecciones posterior lo de los gráficos usted puede irse gráficos recomendados ahí le muestra un tipo de gráfico o simplemente dice usted yo solo quiero que me muestre por ejemplo los totales recuerde que la selección alterna se hace con control presionado marco las dos columnas y por ejemplo presiono gráfico recomendado y ahí ya me sale un gráfico de los datos que seleccione del vendedor y del total entonces me aparecen los vendedores en el eje horizontal y los totales en el eje vertical y ya me aparecen los gráficos no es el tema de hoy porque vamos a ir profundizando gráficos en lecciones posteriores pero lo podía hacer no sé si por ahí iba su pregunta dice a través de un formulario se puede usar el gráfico ok entonces les decía que básicamente la elección de hoy de los formularios es eso ¿verdad? que usted pueda utilizar esta herramienta de formulario para que le facilite el ingreso de datos a una tabla ese es como el objetivo ese es el objetivo revisando aquí un poquito la plataforma dice con el objetivo de utilizar u optimizar el tiempo de ingreso de información en la construcción de una base de datos ese es el objetivo optimizar el tiempo cierro y quisiera mostrarles y quisiera mostrarles otras herramientas que estas otras herramientas que les voy a mostrar usted puede utilizarlas como un uso básico aunque son herramientas que usted va a ir cuando esté en el nivel avanzado ahí es donde la va a ver ya cuando usted ya programe en este momento no vamos a programar solo se lo quiero mostrar pero estas herramientas no son para ingresar datos estas herramientas le pueden servir de alguna manera para facilitar el cambio de datos puede ser se los voy a mostrar para que sea más sencillo de comprenderlo usted puede ver que aparecen las pestañas principales como archivo inicio insertar disposición de página fórmulas etcétera y esta pestaña programador no es de las pestañas principales que Excel muestra de manera predeterminada no aparece esta pestaña vamos a ir archivo más opción en personalizar cinta de opciones aparecen aquí las pestañas principales y de manera predeterminada la pestaña programador no aparece activa pero puedo activarla para que me aparezca presiono aceptar y ya me aparece la pestaña programador esta pestaña no es de este nivel esta pestaña usted la va a utilizar en los niveles posteriores solo quiero mostrarle algunas cosas de su básico porque hay unos controles que usted va a utilizar funciones lógicas que las va a ver en el intermedio va a utilizar macros que las va a ver en el avanzado y programación de controles que lo va a ver en el avanzado entonces yo solo voy a mostrarles algunas nada más que usted podría utilizar en esta en este grupo de herramientas de controles aparece esta que dice insertar y están los controles de formulario por ejemplo el primero dice botón control de formulario y cuando selecciono el control aparece este puntero de cruz negra delgada pequeña para poder dibujar el control entonces yo o solo hago un clic o arrastro mi dibujo y me está pidiendo que le asigne una macro al botón no lo vemos en este nivel le voy a presionar cancelar me deja el botón cuando usted de pronto quiere utilizar botones los controles si por ejemplo hago clic derecho sobre el control aparece una opción que dice formato de control y podemos cambiar por ejemplo su apariencia en ese control de botón también aparece aquí en la parte de arriba dice propiedades del control propiedades y aparece un panel que no vamos a utilizar en este curso lo voy a cerrar y voy a cerrar esa herramienta voy a eliminarlo y hay otras que si las puede utilizar por ejemplo insertar y aquí está este control que se llama cuadro combinado ese cuadro combinado igual yo puedo dibujarlo por acá y es como una lista un cuadro combinado que podría mostrar valores igual si yo quiero los controles de ese control el formato de control puedo hacer clic derecho e irme a formato de control y aquí hay unos datos que se van a ir llenando vamos a ver cuadro combinado en este nivel pero no de esta manera lo vamos a ver de otra forma como mostrar valores en una lista o en un cuadro combinado este cuadro combinado como le digo no voy a profundizar aquí en este formato de control porque más adelante lo vamos a ver diferente y en el avanzado lo va a ver diferente otras aplicaciones del cuadro combinado voy a eliminar este control aquí aparece esta casilla que puede ser esa casilla puede ser utilizada de uso básico solamente para para ayuda visual y cuando usted ya programe puede programar esas casillas digamos que aquí usted quiere agregar en esta estructura de tabla por ejemplo digamos que vamos a agregar una columna que se llame horas exas por ejemplo y usted aquí quiere agregar una casilla claro como estos datos únicamente son de muestras y solo son seis registros pero sus registros son miles entonces puede ser que esta casilla usted la quiera utilizar nomás para como para saber si esa amplia de su horas extra y usted le deja como la casilla marca otras aplicaciones de esa casilla puede ser que usted ponga por ejemplo en qué tipo de AFP está afiliado ese vendedor y aquí en lugar de que di a casilla tres se le puede poner confía y puede hacer otra casilla la copia la pega y puede hacer aquí otra casilla que diga que a veces cuesta agarrar los controles porque hay que identificar cuando están en tiempo de diseño que se marcan con con esos controles alrededor entonces a veces cuesta un poco agarrarlos pero aquí clic derecho editar texto y digamos aquí usted va a poner crecer en el caso que ya usted desee programar este tipo de casilla puede ser que sea eso o simplemente queremos dejar la casilla así nomás y solo en este ejemplo decir no yo solo quiero lo voy a cortar yo solo quiero una casilla que solo me active si hizo la gestra o no hizo solo eso quiero por ejemplo ese es el uso básico y eso nada más es ayuda visual pero estas casillas usted las puede programar porque tienen valores verdaderos y falsos verdadero cuando está activo o falso cuando no está activo entonces hago digamos que hago clic derecho en el control formato de control y aparecen tres valores de manera predeterminada como quiero yo que se muestre la casilla sin activar ok así sin activar se va a presionar se va a mostrar así clic derecho formato de control activado aceptar si nosotros queremos que de manera predeterminada aparezca activado el control el clic derecho formato de control es equivalente a venir aquí a propiedades y nos muestra el mismo cuadro de diálogo formato de control mixto así pero usualmente se usa aquí sin activar de manera predeterminada no voy a utilizar esta opción que dice vincular con celda porque tiene que utilizar funciones lógicas que no las vamos a ver las va a ver en el siguiente nivel y vea por ejemplo la otra opción que también voy a ir aquí a propiedades y mira cómo está la casilla y si yo le activo el sombreado 3D esto nada más es diseño sombreado 3D presiono aceptar y ese es el cambio que tiene cuando se le selecciona sombreado 3D entonces usted dice ok quiero esa misma casilla copiar pegar cuántas veces 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 entonces eso lo voy adecuando las casillas aquí para ir por ejemplo mostrando solo para un verdadero y un falso pues como y un falso con lo que Entonces usted dice, por ejemplo, este empleado si hizo la gesta o no hizo, si hizo o no hizo, ¿verdad? Marcado lo que se hicieron, desmarcado. Ese es, por ejemplo, ya usted verá, yo solo le estoy como mostrando el uso básico que podría hacer. El uso básico nada más es visual. Y usted dice, ah, podría utilizarlo para, y usted ya va pensando en que lo puede ocupar, ese control de casilla. Luego tenemos el control de número. El control de número, por ejemplo, si a esta comisión no queremos que sea el 1%, que sea un valor constante, sino queremos que sea un valor dependiendo de lo que se seleccione. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir comisión. Eso va a depender de la comisión que se le asigne. Por ejemplo, comisión en este, en esta celda la voy a poner de color de ese relleno. Aquí va a ir cambiando el número que va a ir afectando a la comisión, porque puede ser que sea el 1%, puede que sea otro porcentaje. Entonces, por ejemplo, vamos a insertar, pestaña programador, insertar, control de número, y lo voy a dibujar por acá. Digamos así. Y a medida vayamos controlando esto, ya sea que incremente o decremente, aquí que se vaya viendo y que vaya afectando esta fórmula. Clic derecho, formato de control, y tengo que determinar cuál va a ser mi rango de comisiones. Digamos que el valor mínimo va a ser 1, se le da un 1% y lo máximo de comisión que se les puede dar, digamos, va a ser del 5%. Y con un incremento de 1 en 1. Vincular con la celda, esta celda. Cuando vayamos moviendo este control, van a ir cambiando los valores en esta celda. Presiono aceptar. Y allí voy moviendo. Voy haciendo clic en el control y solo se va a mover en los valores que se le han establecido. Entonces, quisiera que este número afecte a este. Que la comisión no sea del 1%, sino que sea dependiendo del valor que alguien elija aquí. Pero ese valor tiene que ser una referencia absoluta, F4. Y allí encontramos un problema, porque en realidad no es un 5, no es un total por 5 veces, sino que es un porcentaje. Entonces lo que voy a hacer es modificar la fórmula. La voy a dividir entre 100, porque es un porcentaje. Entonces vea, a medida que este número va cambiando, los datos aquí también van cambiando. Ahora es el 3% que le corresponde. Pues ahí está el 3% sobre el total. 2%, 1%. Entonces, esa es un poco la delitaja de utilizar controles así. Es muy diferente. Esto que le estoy mencionando ahorita es como algo extra que le estoy diciendo, porque el objetivo de la lección de hoy era ingresar datos mediante un formulario que ya vimos. Estos controles de formulario no es que me permitan ingresar, sino que de pronto a usted le permiten facilitar también su navegación en su hoja de cálculo. Entonces este es el control de número. El otro control es el cuadro de lista. No vamos a profundizar en él, en el cuadro de lista. Se lo abro posteriormente. Luego tenemos los botones de opción que son parecidos a las horas extras. Cuando usted ya trabaja en conjunto, por ejemplo, de casillas, usted puede ir seleccionando varios valores. Pero, por ejemplo, para utilizar un botón de opción. Hago un ejemplo. Usted sabrá dónde utilizar el botón de opción. Digamos que estoy preguntando por estado civil. Y van a aparecer aquí. Voy a poner botones de opción. Digamos acá. Hago un clic. Y ese botón de opción va a decir casado. Control C, control V. Y lo pongo por allí, por ejemplo. Y va a decir... Voy a pegar el otro estado civil. Etcétera. Y así usted puede ir. Por ejemplo, ¿verdad? Eso es uno de los ejemplos que se puede utilizar. O el ejemplo también de que si a ese vendedor se le paga con cheque, se le deposita una cuenta de ahorro. O que se haya realizado una venta con tarjeta de crédito, con efectivo, con cheque. Así, esas son como opciones que puede utilizar estos botones de opción. Pero, para que esto sea completamente funcional, ahorita puede ser visual nada más. Un uso básico es visual. Pero para que sea funcional, usted podría aplicar una función lógica, por ejemplo. Luego está el otro control, que es un cuadro de grupo. Que tampoco lo vamos a ver ahorita. Está el control etiqueta. La etiqueta es muy parecida a un cuadro de texto. Es un cuadro de texto. En algunas ocasiones necesitamos cuadros de texto, pero es mejor utilizar cuadros de texto como tal. O, bueno, esa etiqueta realmente no le afecta. Incluso cuando ya vaya a hacer usted otro tipo de formulario, la etiqueta nada más es como, es como una descripción de lo que quiere un texto. Cualquier texto. Luego está esta barra de desplazamiento, que más o menos es parecido a este control. Digamos que la barra de desplazamiento puede ser, digamos, que se dio descuento. Y voy a dejar que el descuento es igual, que se comporte parecido a esto. Voy a dejar un relleno y la barra de desplazamiento programador, insertar, barra de desplazamiento. Si hago clic así nada más, me queda así, yo modifico el diseño. Puede ser que lo necesite vertical, la barra de desplazamiento, pero si la necesito horizontal, yo únicamente hago esta modificación y ya tengo mi barra de desplazamiento horizontal. Clic derecho, formato de control. El valor mínimo, digamos que es descuento. Y ese descuento que vaya, por ejemplo, el valor mínimo que sea del 5 y el valor máximo que sea del 50 y que los incrementos sean de 5 en 5. Que se vincule con la celda, con esta celda. Aceptar. Aquí podemos observar que el control va del 1 al 5 con incrementos de 1 en 1. Y en este control, el valor mínimo es 5, el valor máximo es 50 y sus incrementos van de 5 en 5. Entonces ahí va viendo usted cómo funciona una barra de desplazamiento. Puede ser más pequeña y usted la va diseñando de acuerdo a su necesidad. Entonces llega hasta el 50. Este control. Igual, ¿verdad? Si usted quiere hacer un descuento, si aquí no fueran vendedores, aquí fueran productos. Si usted tuviera un total de venta, como usted dice, aquí tengo un total de venta y una fórmula, pues. ¿Y qué descuento se va a aplicar? Bueno, usted lo mueve y así como se va comportando este control con esta fórmula, usted puede hacer que se comporte así, este control con un total de venta. Ese es el control barra de desplazamiento. Estos están inactivos, que es un campo de texto, y si usted ve, hay otro grupo, que ese no nos corresponde. En realidad ni este no correspondía. Yo solo dije yo, bueno, para completar, porque me parecía que el tema de hoy estaba no tan complicado de comprender. Sin embargo, usted igual me puede hacer las preguntas para el cliente. Y esto es como un valor adicional, un valor agregado que usted puede utilizarlo perfectamente en sus hojas de cálculo. Utilícelo, ¿verdad? Porque puede ser que que le vaya un poco mejor a la hora de ejecutar y de trabajar en sus hojas de cálculo. Entonces, esto, esta pestaña programador, la va a ver mucho más en los siguientes niveles. Dice, cuando se usa un formulario con macro, ¿se debe usar el lenguaje del programador? Sí. Se pueden utilizar macros sin programación, pero estos controles, usualmente estos controles ya no utilizaría controles de formulario. Puede que sí. no necesariamente en estos controles de formulario va a utilizar un lenguaje de programación porque puede utilizar funciones. Pero en los controles ActiveX, sí. Aquí sí tiene que utilizar un lenguaje de programación. ¿Ok? No sé si contestó su pregunta, Carlos. Ok. Muy bien. Vamos a quedarnos hasta aquí. Ha sido la lección de hoy, así que ha sido un gusto. Que tengan una buena noche. Los espero mañana en la siguiente lección.